Yo quiero vivir una de las sevillanas que se interpretaba el pasado sábado en el programa Yo Soy del Sur, es el programa de María del Monte dedicado al mundo de la sevillana, donde hay grandes promesas de Andalucía que han desfilado por ahí y que van a ser voces muy importantes de cara al futuro, jóvenes promesas del mundo de la sevillana. Pues hoy tenemos con nosotros la presencia de uno de ellos, fue finalista José Manuel Olmedo, un joven de 23 años, sevillano del Cuervo, de allí, aunque trabaja en la provincia de Cádiz, y vamos a conocerlo hoy un poquito más, ha tenido el detalle de decir, voy a conocer Arcos de la Frontera, voy a conocer a los amigos de la radio, y se han ratido con nosotros. José Manuel, buenos días. Buenos días. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. A ustedes por invitarme. Sí. Bueno, digo, una de las grandes promesas, ¿no? Porque allí en el programa Yo Soy del Sur se habéis juntado un montón de chicos y chicas, ¿no?, con futuro en el mundo de la sevillana. Pues sí, la verdad que allí nos hemos juntado muchísimos compañeros, que la verdad que con un nivel grandísimo, y nada, hemos tenido la suerte de colarnos en la final, ¿no?, y también le queremos dar las gracias al programa por confiar en nosotros y estar ahí como nos ha llevado hasta la cima del programa. Está difícil entrar en esa final, ¿eh? Pues sí, la verdad que ha sido un programa muy complicado porque ha habido muchísimos niveles este año, porque este año, la verdad que ha sido un nivel bestial lo que ha tenido el programa y ha sido una edición muy complicada donde han pasado muchísimos concursos antes y este año, pues la verdad que ha habido muchísimos desafiantes y nada, pero nosotros hemos trabajado duro y hemos estudiado bastante para estar ahí arriba. Cuando llegaste a esa final, porque fueron ustedes dos chicos y tres chicas los que estuvieron en la final, cinco componentes, ya estaba casi casi a escoger ese primer premio, el primer puesto, ¿tú lo pensabas, era consciente o dijiste ya mira, lo que he llegado, he llegado ya muy bien? Pues mira, yo no soy persona conformista, yo no soy persona que me conformo, como por ejemplo me conformaba con el cuarto y con el quinto premio, yo quería, antes todo quería ganar, pero bueno, hasta donde hemos llegado ya con eso también me valía porque estar ahí en la final del programa era una cosa muy complicada y la verdad que yo ya con eso pues estaba muy contento y muy feliz de estar ahí en la gran final. Sí, la final interpretaste un desafío, yo quiero ser feliz, que era tema de fondo. Yo quiero vivir, yo quiero vivir. Oye, ¿cuántas veces se dice en esas grabaciones yo quiero vivir? O algo que yo, parece que es lo único que se dice, ¿no? Muchísimas, muchísimas. Parece ser que es una sevillana fácil porque repite mucho yo quiero vivir, pero es una sevillana muy complicada, una sevillana que era del maestro de Antonio Chiquetete, que es una persona que cuando te dan una sevillana de Antonio se coge con mucho respeto, porque para mí ha sido uno de los más grandes de las sevillanas de cantadores individual y la verdad es que es mucho respeto de cantar una sevillana de él y es una sevillana que ya te digo que parece fácil, pero tiene lo suyo, tiene lo suyo. José Manuel Olmos llegó a Canal Sur, a ese programa, pero José Manuel Olmos tiene su historia hacia atrás también, porque naciste en El Cuervo, tú eres de una familia, yo creo que estás muy vinculada profesionalmente al mundo del cante, ¿no? Una persona que siempre ha llevado el chaval a Sevillanas dentro. Sí, yo, a mí siempre me ha gustado la sevillana, yo vengo de raíces del flamenco, pero yo siempre me he tirado para la sevillana, ¿no? Aunque, como ya te digo, como vengo de las raíces del flamenco, mi abuelo pues toda la vida ha sido cantador flamenco y mi padre pues ahora mismo es cantador flamenco, se dedica 100% al cante flamenco y yo pues siempre he tirado más para la sevillana, pero lo que se ha vivido en mi casa 100% es flamenco. ¿Quieres decir que también cantar flamenco? Sí, algo le damos, algo le damos, poquito pero le damos. Pero a la sevillana. Sí, pero yo, a mí lo que me gusta es la sevillana, eso es lo que me gusta. ¿Y mucho tiempo cantando sevillana lleva? Sí que llevo mucho tiempo cantando sevillana, llevo desde que era un niño, desde los 13 o 12 años estoy cantando sevillana. Antes pues sí, antes pues me cantaba como lo que se escuchaba en mi casa, era pues flamenco, pues me tiraba para los pandanguitos, para la ulería y eso, pero cuando yo ya cogí mi carrique lo que me gustaba era la sevillana porque ya me metí en el mundo del rocío y en el mundo del rocío lo que se escucha son sevillanas y nada, ya pues digo, mira, este es mi camino y es lo que me gusta a la sevillana y desde entonces pues lo que estamos dándole todos los días fuertes a la sevillana. Sí, y nunca pensaste de que habría una oportunidad en un programa dedicado al mundo de la sevillana porque antes no había este programa, yo soy del sur, había coplas, no había sevillanas y llegó el momento del programa, este es mi momento. Pues sí, la verdad que yo la verdad que nunca me imaginaba que iba a estar en un programa de televisión, de estas características como Yo Soy del Sur, que es un programa que ahora mismo pues tiene muchísima audiencia y tiene muchísimos seguidores y nada, le saltó a mi padre de la idea, a mi padre, un guitarrista que tenemos nosotros en casa de apuntarnos en el programa y decidieron ellos de apuntarme y aquí, y ahí me apuntaron y mira, andamos, hemos llegado. ¿Has llegado? ¿Pensabas que iba a llegar donde has llegado? No, para nada, para nada. Yo no pensaba que iba a llegar al final, uno confía, yo soy una persona que confío mucho en mí mismo y que sé dónde puedo llegar y las cualidades que tengo, pero la verdad que no pensaba que iba a llegar a la final, no. A esa final de Yo Soy del Sur, muchas llamadas, hay que llamar para salvar a uno, a otro, durante el programa te habrá ocurrido de todo, tío, ¿no? Pues sí, la verdad que sí que es un programa muy complicado, no es un programa que tú tienes que tener muchísimos seguidores, que tienes que tener muchísimo público y tienes que tener tu pueblo, ante todo tu pueblo que te apoye y los pueblos de alrededores porque es un programa que cuando te ves en el reto te hace falta el voto del público porque el programa funciona con los votos, ¿no? Cuando te ves en el reto y yo la verdad que lo he tenido desde aquí, desde Radio Arco le quiero dar las gracias a toda la gente de mi pueblo, del Cuervo, de Lebrilla, de aquí de Arco que también tengo muchísimos seguidores, de San Lucas, de Tribujena, de Jerez, de Dos Hermanas, de Las Cabezas, bueno, de todos los pueblos de alrededores, muchísimas gracias porque he sido uno de los concursantes que siempre está hoy arriba en voto y nada, que le quiero dar muchísimas gracias a toda la gente que ha confiado en mí desde el primer día. Claro, porque tener el voto de la gente, aunque de vez en cuando el jurado no tenga el voto o no, pero tener el voto de la gente es muy importante. Muy importante, en el programa tener el voto del público es casi, casi que lo más importante porque el jurado a ti te puede dar un rojo, te puede dar un verde, pero cuando tú estás en el reto a ti el único que te salva es el compañero que ha sido favorito y el público. Ahí el jurado no, entonces pues la verdad es que yo siempre he tenido la oportunidad que cada vez que he estado en el reto ha sido el día raro que no he sido salvado por el público. Que sí, ¿no? Sí. Es decir, que en rojo ha tenido también. Sí, he tenido, claro, he tenido mucho rojo. Siempre de verde no hemos sido, hemos sacado muchísimos verdes pero hemos tenido nuestro rojo, más verde que rojo, hay que decirlo, pero hemos tenido rojo. Cuando interpreta una sevillana en el concurso que pone en el verdicto del jurado y dice en rojo, te cae, ¿no? Hombre. Porque en el televisivo se ve que pone buena cara. Sí, porque te lo tienes que tomar a bien, no te lo puedes tomar mal, ¿no? Porque el jurado cuando te ha dado un rojo es porque ves que tu actuación no ha estado bien. Lo que sí que cuando a ti te dan un rojo que tú has cantado mal, pues tú dices, mira, yo lo asimilo y nada, me como el rojo y no pasa nada, ¿no? Me he hecho una actuación mala, no he tenido mi noche, se me ha ido la letra, he desafinado, he medio de compás y no ha sido tu noche, ¿no? No ha ido para ti la noche y te has tenido que comer un rojo, pues vale, pero cuando, sí que cuando a lo mejor te daban un rojo y tú no estabas conforme con el rojo porque tú habías cantado bien y tú crees que lo habías hecho bien y la verdad que no sentaba nada de bien. ¿Te gusta después verte en televisión tu actuación? ¿Cómo? ¿Te gusta verte después la actuación en tele? No soy de los que me veo, no me gusta verme, a lo mejor me escucho la primera sevillana, le damos paso también a la segunda, pero aguantar las cuatro y verla una vez y verla otra vez no soy de esos artistas que se suelen estudiar su actuación, no me gusta verme mucho. ¿No te gusta? Lo que diga el jurado, lo que diga el público, y yo también, yo estoy cantando y yo soy una de las personas que estoy cantando y yo me estoy escuchando a mí mismo y yo sé si lo estoy diciendo bien o si lo estoy diciendo mal. ¿Cuál ha sido ese peor momento que ha pasado en Yo Soy del Sur? El peor momento que yo he pasado en Yo Soy del Sur, bueno, el peor momento fue cuando me tuve que desafiar una vez, que perdí ese desafío, que esa semana pues llevaba al desafío muy mal porque era una sevillana que cuando se atraviesa un tema no tienes por dónde cogerlo, lo mires por donde lo mides y ese tema no está para ti, le puedes echar reaño que le eche, pero de verdad que no, y esa semana yo no estaba muy a gusto con el tema y era el tema del desafío porque cuando tú coges un tema tuyo individual, tú coges ese tema pero tú ese tema tú le das caña pero tú también le tienes que dar muchísima caña a tu tema del desafío porque tú es la tuya individual como que entre comillas puedes fallar donde no puedes fallar es en el reto a ti en el tuyo te pueden dar una oportunidad pero en el reto no hay oportunidad a no ser que te salve el sobre negro como yo tuve esa suerte de que me salve el sobre negro y me acuerdo yo que ese día fue el peor día que yo lo he pasado porque son de esos sábados que tú te levantas que no te levantas con buen pie y tú dices yo creo que la noche va a ir más la de hoy y más con el reto como lo llevo que no lo llevo bastante bien y nada así fue y me viene el reto y perdí ese reto ¿y qué sevillana era? pues era no me acuerdo muy bien esa sevillana se me ha olvidado porque la tenía ahí otra vez la tengo yo que quitar de la memoria lo que sí que me reté con mi compañera Martita y perdí el reto pero nada tuvimos la suerte de que el programa me quería en el programa y me dio una segunda oportunidad desde esa oportunidad llegaste hasta el final ha terminado la edición ¿y ahora qué? pues ahora nada ahora he trabajado muchísimo ahora ante todo quiero pegarme unos días de vacaciones que me lo merezco que hemos estado ahí nueve meses con la cabeza sentadísima y estudiando muchísimo y ahora pues me quiero pegar una semanita de vacaciones con las familias y amigos y nada ahora a estudiar mucho a seguir estudiando y a trabajar todo lo que nos salga que estamos ahí pues intentando cerrar ya cositas sí José Manuel cuando estáis en el concurso estáis lleno en el concurso habéis terminado he salido y ahora ve la repercusión que ha tenido el concurso que ha tenido tu persona entre andaluces se ve en todo el mundo por supuesto pero más que nada en Andalucía ¿te ha impactado esa repercusión que tú has tenido entre las personas? pues sí la verdad es que sí que yo yo jamás me creía que me iban a conocer la gente como me conocen yo soy una persona normal bueno sigo siendo normal y voy por la calle y no es normal la gente cuando sales afuera de tu pueblo y te ven la gente y te paran y te piden una foto y te dan la gran buena y te dan dos besos y la verdad que para mí eso es un orgullo que me conozca la gente como me conozca por la oportunidad esta tan grande que me ha dado el programa de Yo soy del Sur sí decía que ahora a ver lo que sale ¿no? actuación y todo ello pues sí ¿tiene también en mente la creación de un disco? sí, sí tenemos en mente claro tenemos en mente la creación de un disco y nada ahora lo que quiero es trabajar muchísimo que bastante me lo he currado y a hacer todas las cosas que no vayan saliendo sí te hemos escuchado interpretando sevillanas de grupos solistas de todos pero ya sevillanas ya hechas ahora qué tipo de sevillana qué estilo te gustaría a ti ya un título particularmente tuyo sí, pues mira pues yo mi estilo ya todo el mundo lo conoce ¿no? que yo me tiro siempre para para las raíces del flamenco a mí me gustan mucho las sevillanas flamencadas sevillanas de pellizco de paradita y y yo mi sello lo voy a lo voy a seguir teniendo ¿no? y ahora más que nunca que ahora a mí no me gusta imitar a nadie yo yo mamo de todo el mundo y escucho a todo el mundo porque los artistas hay que escucharlos y hay que aprender de ellos pero a mí me gusta tener mi estilo propio y que se me conozca por por las sevillanas que yo que yo me tiro sí ya escucharemos cuando tenga sevillanas propias a ver pues sí pues sí ya vendremos aquí presentaremos seguramente de Quito claro que sí y presentaremos a actuar por diferentes sitios ¿ya ha tenido una primera actuación después del concurso o no? no, todavía no todavía no pronto terminamos el sábado y ahora mismo lo que estamos alrededor de las entrevistas de entrevistas con esto con la radio con la tele y cerrando cositas cerrando cositas para ver ya ¿te ha montado alguna vez en otro escenario aparte de la televisión? sí en algún escenario me he montado pero antes del programa no cuando ya con esto del programa hemos tenido algún concierto con el programa y y algunas quedadas que nosotros hacíamos los compañeros que no estábamos en escenario y si nos hemos montado está montado y se ve diferente que abajo arriba del escenario sí, sí se ve muchísimo muchísimo diferente cuando piensas de tantas caras tantas personas ahí escuchándote a ver lo que hace sí, sí y se ve diferente lo que es estar dentro del programa a estar fuera del programa cantar lo que es dentro del programa los nervios que te da el programa no te lo da un escenario yo en lo alto de un escenario estoy muchísimo más tranquilo sabe que no te está jugando nadie ni que tiene un jurado ni que tiene tantísimas cámaras y eso la verdad que es muchísimo más fácil en el programa la verdad que el programa te da un respeto muy grande y sabe que te están viendo millones de personas que tú te debes a tu público y tú estás ahí que tiene que estar a pie de cañón claro que sí hay las cámaras y imponen mucho parece que no hay tanto pero esas cámaras tiene muchas las cámaras imponen muchísimo allí tenemos parece que hay una nada más pero tenemos 30 cámaras 30 cámaras sí, sí allí hay muchísimas cámaras y ya no es solo cantar es que tú tienes que estar tienes que estar con la bailadora que te sigue que te tienes que te tienes que poner con ella tiene la orquesta que la tienes que escuchar y la tienes que seguir el jurado el director regidor entonces son muchísimas cosas que tienes que llevar para adelante que no es solo cantar ¿sabes? y los nervios y los nervios que son los nervios esos nervios siempre están ahí eso es lo peor eso es lo peor que te juega la peor pasada que te juega la peor pasada como lo sabes no, porque lo mira todo las cámaras lo tienes que llevar todo para adelante la verdad es que sí lo tienes que llevar pero yo creo ya porque había hecho mucho mucho programa ¿no? 30 y tanto ¿no? sí, hicimos 30 38 puede ser no me acuerdo sí, te quiero decir que son muchos para ya coger las cámaras y coger de todo aquel movimiento sí, sí la verdad es que sí que yo ya estaba como en mi casa yo ya sabía la cámara que se iba a menear para un lado la cámara que para otro donde estaba la banda donde estaba el jurado donde estaba el director María, mis compañeros yo lo sabía todo yo ya estaba como si fuese por casa pero sí que la verdad que siempre siempre tienes siempre tienes nervios ¿no? porque como decía la más grande lo asegurado que si el día que yo me monto en un escenario no tengo nervios entonces esto no me gusta y siempre el pellizquito en la barriga siempre se tiene siempre parece que es la primera vez sí, sí, siempre siempre sea cual sea siempre esa primera vez el mundo de la sevillana tenía muchos cambios recordamos los grupos legendarios de la sevillana de los 60 70 80 hubo un poco de caimiento salía algo por ahí joven hay artistas que la han levantado un poquito y ahora ustedes tienen que darle a su son la verdad que la sevillana la sevillana tuvo su primer paso ¿no? que fue una de las cosas más grandes que tuvo el cante no la sevillana cuando estaban fuertes los romeros de la puebla los marismeños salmarinas los ecos de los hijos siguen pero tuvo un momento que estaban ahí en lo alto y también pues ya pasó a que la sevillana pues estaba un poquito perdiendo no perdiendo sino que se escuchaba muchísimo menos y había algunos grupitos que salían nuevos como los Manguara como Mente Romero como Bruma había grupitos que estaban empujando pero no era lo mismo y ahora con esto del programa el programa de Yo Soy del Sur la verdad que que ha dado un paso a la sevillana que otra vez ha vuelto a remontar la sevillana pero muchísimo ¿tú crees que ese grupo en el cual tú entras dentro de Yo Soy del Sur vaya a promocionar la sevillana por toda Andalucía bueno por toda España a todo lugar donde llegue para volver a la sevillana lo que fue sí yo creo que sí que el programa el programa ha puesto la sevillana está poniendo la sevillana a nivel internacional yo tengo seguidores en Argentina en Miami en Mallorca Barcelona Madrid en todos sitios hay seguidores del programa y que el programa está poniendo la sevillana otra vez en su sitio donde debe de estar porque es un cante muy bonito seguidores tuyo en todos sitios en las redes sociales hay un montón en todos lados tenemos un club de fans que de aquí quiero dar muchísimas gracias a la gente que me sigue en mi club de fans que tenemos casi 30.000 seguidores en poco tiempo que eso ya es muchísimo y la verdad que para mí es un orgullo tener esa cantidad de seguidores de todos lados como tenemos en el club de fans fíjate que 30.000 personas ya viéndome lo que ha hecho José Manuel Colvo a ver cuál es tu primer arranque en este mundo de la sevillana la verdad que sí que tenemos muchísimos seguidores y el cuervo cómo se lo ha tomado el cuervo el cuervo está loco conmigo el cuervo yo la verdad que que no me esperaba tener esas pedazos de apoyo que tengo con mi pueblo y siempre se ha dicho que es muy complicado se profeta en tu mismo pueblo porque es muy complicado y yo la verdad que sí que me puedo sentir orgulloso y ver cómo la gente me apoya día tras día que yo salgo por mi pueblo por el cuervo y me lo tengo que pensar de salir a la calle porque si voy a un sitio que tengo que estar a las 7 de la tarde por la calle me lo tengo que pensar porque me pego una hora andando por la calle parándome con los niños con las personas mayores con gente joven dándome la hora buena apoyándome y eso la verdad que para mí es un orgullo si dice personas joven personas mayores también las personas mayores también me han sido fundamentales en este concurso muchísimo las personas mayores son una de las que más ven el programa porque tú sabes que la persona mayor con Canal Sur pues eso está todo el día puesto en casa y todo lo que sea programas de canto de Canal Sur le encanta y sí que tengo muchísimas seguidores muchísimas personas seguidores mayores sí mucho si tanto se llama Copra como anteriormente como esta continuación yo soy del Sur la Copra de la Sevillana está levantada la audiencia sobre todo como decíamos personas mayores que nada que gustan ustedes también que esto es bonito porque siempre dice gusta uno la misma gente de tu edad sí la verdad que tanto como yo tanto como el programa tenemos seguidores de todas edades yo tengo gente mayores tengo gente con treinta y tantos años tengo gente con veintitantos y tengo niños que aquí han venido a verme ahora a la puerta del estudio con apenas dos añitos y eso la verdad que para mí es un orgullo no tener un niño que se me presenta aquí con una camiseta mía y sabiéndose las cosas que yo canto y para mí es un orgullo muy grande claro que sí yo esto cuando te vi entrar aquí en el estudio pues digo que joven porque te ven en la televisión dicen que la televisión ese año te ponen con tu traje la tele la verdad que nos echa un poquillo de años en lo alto y si todo el mundo me lo dice cuando me ve en persona me dice madre mía pero si en la tele parece más mayor y digo pues mira lo que tengo son veinticuatro años que no hay más y lo que pasa es que la tele miente mucho y me quiere meter a mi treinta eso es verdad hay que ver que con veintitrés veinticuatro años como tienes la televisión sale para que eres mayor más edad de la que tienes y con mucha ilusión ya de comenzar tu andadura musical pues sí la verdad es que con muchísima ilusión y con muchísimas ganas muchísimas ganas de que empiecen a salir cositas y de intentar grabar ese disco que tenemos tantas ganas de grabar y nada ¿ya está guiado en el disco? no todavía no estamos liados todavía no estamos liados ¿y te gustaría ser tú escribes también? no yo no escribo no escribes a mí esto de escribir no me hace muy bien yo cantar escribir las letras sí escribir las letras tiene lo suyo en este autor no es cualquier persona pues tiene que tener muchísima imaginación y para ser una sevillana una sevillana es una cosa que es una novela que tiene su principio y tiene su final y a mí me gustan las sevillanas que sean de verdad que cuenten historias de verdad y que lleguen al corazón y para eso hay que tener buena mano ¿puedo decir sevillanas que lleguen al corazón y sevillanas de baile? también a mí me gustan mucho las sevillanas de baile a mí yo bueno yo en el programa he cantado muchísimas sevillanas para bailar y la verdad es que me gusta muchísimo porque el baile tiene que tener su sitio y las sevillanas de baile son muy bonitas unas sevillanas alegres de ferias de romerías hay que tener siempre esos mentes sevillanas alegres siempre ¿qué te ha parecido de las chicas que han bailado contigo? hombre pues todas las academias que han pasado por allí bastante buenas sí sí muy bien muy bien muy bueno todo ¿te ha gustado todo? sí 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 todo todo el programa la verdad que tiene tiene muchísimo nivel y siempre trae muchísimas academias buenísimas y más de aquí de Villamartín teníamos academias y la verdad que es muy buena muy buena me ha gustado ¿te gustaría repetir otra vez yo soy del sur una segunda oportunidad para para engrandecer mucho más a todos ustedes? hombre sí la verdad que sí que a mí me gustaría tener otro programa no tan largo porque hay momentos que que muchas veces no es cuando te coges una semana agobiado una semana que te toca un tema que ese tema no está no está hecho a tu medida y un tema que con mucha letra porque a mí lo que más me gustaba eran las letras yo soy persona que yo nunca he estudiado y a mí cuando me daban sevillanas con tantísimas letras decía madre mía de mi alma me pegaba 24 horas leyendo el papel y escuchando la sevillana y no se me quedaba eso llegaba el jueves y todavía me faltaban dos y yo madre mía que estamos jueves y todavía me faltan dos no vea pero sí que la verdad que ha sido una experiencia súper bonita no que la repetiría una y mil veces más y la verdad que sí que es muy bonito me imagino que el canal va a seguir con ustedes llevando en diferentes programas cuando tenga el disco sí, sí, sí nosotros yo tengo contrato con Canal Azul con ellos tengo que estar dos años y nada cuantito que yo tenga la oportunidad de tener el disco en mi mano claro se presenta en todos lados en Canal Azul ¿se habéis puesto una meta a tal mes a ver si el disco está ya en la calle? no, no, no el disco no tiene fecha cuando tú haces un disco tú no dices el día 4 de agosto sale mi disco no un disco vamos despacito y hay que hacerlo con buen pie y con buena letra porque es un disco que eso tiene que sonar por todos lados y tiene que estar hecho súper bien y súper perfecto todo ahora mismo si sale alguna contratación iría cantando sevillanas variadas sí, claro ahora mismo si sale no si sale bueno que ya están saliendo cositas cuantito que me monte en un escenario tengo que hacer cositas de los artistas que yo he cantado en el programa sí, esas mismas sevillanas son las que llevarían sí, claro y ya después una vez que tenga el disco ya se lleva la propia ya está una vez ya que tenga mis discos se lleva la orquesta se lleva sí, claro, claro ya pues el cuantito que yo tenga mi disco pues hace los temas míos propios y con todas mis cosas sí 24 años Manuel con ganas de comerte el mundo la sevillana pues sí con muchas ganas de comerme el mundo con muchas ganas ahora más que nunca ya que hemos salido fuera del programa en el programa estábamos súper aplicados pero ahora es cuando ya tenemos muchísimas ganas de empezar a trabajar a trabajar tú tenías un trabajo anteriormente sí lo has dejado ahí aparcado claro yo trabajaba en una piscifactoría ahí en el puesto de Santa María y ahora pues lo dejamos por el tema de hecho de la música y ahora pues estamos 100% involucrados a lo que es el mundo de la sevillana sí, lo que no tienes que pararte ¿no? no de la promoción de las entrevistas eso venga a escenario sí, por supuesto ahora hay que trabajar más que nunca a escenario que ver si tenemos aquí en Arco sí, vamos a intentarlo vamos a intentarlo vamos a intentarlo estar aquí en Arco claro que aquí tengo muchísima gente que me siguen de Arco y de los pueblecitos de alrededores de Arco claro que sí tenemos ahí un teatro en lugares real no sé si lo conoces ¿conoces Arco? ¿conoces Arco? este, mira por ejemplo esta zona no la conozco pero conozco algo de Arco sí debe estar la zona más popular el casco antiguo me encanta yo cuando venía subiendo las cuestas para arriba digo qué cosa más bonita madre mía de mi alma precioso yo no sabía qué Arco era así de bonito muy bonito me ha encantado en comparación con tu pueblo tu pueblo es de nueva creación esto es de los siglos sí mi pueblo es más nuevo pueblo más nuevo que esto pueblo más nuevo pero te queda alucinando el balcón de la peña no lo conoces no, no, no para nada para nada la verdad que cuando venía subiendo las calles para arriba estas calles tan estrechas estas cuestas estas casas tan viejas los Arcos esto la verdad que me ha encantado me ha encantado el casco antiguo de Arco me ha gustado muchísimo pues tenemos ahí un teatro en Olivares Real muy pequeñito doscientos y pico asientos que de vez en cuando hay actuaciones a ver si algún día te ven un marido a ver si no sale Arco por aquí de Arco claro que sí tenemos la feria esta semana Feria de Gédula que viene un compañero tuyo sí quizás ah sí claro que me acuerdo es un compañero mío sí yo precisamente estuve hablando con él pues han pasado muchos compañeros por allí ¿no? sí, sí muchísimos nosotros hemos tenido muchísimos compañeros allí que han entrado y que tenemos muchísimos contactos unos se iban otros llegaban nuevos ¿no? sí ahí entraban todos los sábados entraban y salían gente nueva los más antiguos los más antiguos del programa hemos sido Ana Ana de Caro Pilar Miriam y yo hemos sido los cuatro más viejos que hemos llegado a la final Manu estuvo en la final pero Manu ha estado dos meses por ahí estuvo sí, estuvo poquito tiempo unas ocho semanas ¿cuánto tiempo estuviste? yo me pedí nueve meses en el programa ¿nueve meses? sí, desde el principio muchísimo tiempo ¿y eso eran todos los días trabajando para el programa? todos los días todos los días yo estaba de lunes a miércoles estábamos en casa allí con un maestro con Rafael estudiando con él y ya el jueves pues nos íbamos para Sevilla hasta el domingo el jueves estábamos el jueves dábamos la masterclass con el maestro con Emilio Gallardo y con María del Monte el viernes teníamos ensayo general con la orquesta el sábado teníamos directo un plató y el domingo teníamos que volver ahí al programa para recoger las letras los temas y para grabar totales para grabar como el tema como hoy ha ido la gala del sábado sí ¿tú dabas buenas valoraciones al día siguiente? bueno cuando tenía que darla la daba cuando empezaba yo en la actuación sí la daba pero cuando no tenía ahí una cara yo que no vea se puede decir que es como un reality show ¿no? sí, más o menos bueno una parte sí pero otra parte artística sí, sí, artística pero también tiene su parte de reality como es normal la televisión es reality casi toda que sí allí lo llevaban ustedes lo mejor que podían pero nueve meses son nueve meses nueve meses son nueve meses yo entré en septiembre entré yo y hasta ahora nueve meses allí sábado tras sábado y allí uno allí se ponía malo uno y tenía que estar muy malo muy malo para faltar bueno yo he estado yo he estado muy malo muy malo de tener un refriado como un caballo pero tenía que estar dando la cara y estar ahí para tu gente y para tu público y nada te tomaba tu pastillita o te pegaba un pinchacito y a cantar y eso el jurado lo comprendía sí el jurado cuando estaban malo te veía que estaban malo y ellos te lo notaban nada más que cuando entraban por allí y hablabas con ellos ya te decían ¿qué? está malillo mira pues ahí vengo del médico nosotros teníamos allí un médico y ahí vengo del médico de pincharme bueno tú tranquilo que te va a salir bien y decía a lo mejor la actuación pues no te salía 100% bien por tus males ellos te lo respetaban y te comprendía y a lo mejor pues te daban el verde y te decían bueno que para como estar lo has hecho muy bien hay que respetarte y nada ¿y tú eres partidario de eso de los nueve meses o quizá de dos o tres meses? no yo soy partidario de los nueve meses nueve a más tiempo mejor hombre claro todo lo que sea de comerte de tele y de aprendizaje eso es muy bueno eso es muy bueno el escaparate que te daba un canal suyo soy del sur es grandísimo muy muy grande conocido en todo el mundo sí sí en todo el mundo y como dices seguidores en muchos países en todos lados seguidores en todos lados sí sí bueno pues José Manuel vamos a terminar te voy a dar las gracias por estar aquí con nosotros un saludo muy agradable un compromiso cuando tengas tu disco nos vemos aquí otra vez pues muchísimas gracias claro que sí y a ver ese trabajo que nos presenta y te veremos antes me imagino que vendrás sí sí esperemos esperemos que nos salga cosita por aquí por Arco yo creo que sí que te va a salir claro que sí por supuesto toda la suerte del mundo a ustedes y a triunfar en el mundo de la semana y muchísimas gracias por invitarme y muchísimas gracias a Radio Arco y a Arco muchas gracias 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 Gracias.